Es verdad, Federico García Lorca. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te he querido. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te he querido.